y muy bien como pueden ver si cuando nos encontramos de regreso aquí a este queridísimo nos encontramos aquí en un viernes de indie y hoy decidí subir un poquito un poquito diferente se trata de un de un punto y o de esos poquitos de estos huevos de móvil así muy cuidado que me mata que me mata que me mata que me matas que me matas acá salimos por aquí cangrejito y bueno esto me pareció bastante interesante bastante divertido sé que hay muchos más se cae una ballena acaba de acabar con mi vida no puedo salir de nada a que estoy viviendo todavía hola hola me escupió porque me hace eso que mala persona no bueno 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 para acá para acá vamos a caminar un corre 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 al agua con agua con agua con agua al agua vamos por aquí y bueno hoy vamos a estar jugando este jueguito la verdad me ha parecido bastante interesante lo he probado si no es que sea no es que sea el juego definitivo ni nada por el estilo me estoy envenenando por alguna razón que desconozco pero bueno me gustaría llegar a ser un tiburón no lo sé no sé si pueda la verdad faltan casi cuatro mil y pico de experiencia vamos a intentar explorar un poco de esta zona no 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 quieto me escondemos aquí no están persiguiendo así que hay que lo conseguimos lo conseguimos envenenar al que te toque ahora somos un ahora somos un querido una querida medusita y las medusas no me gustan mucho porque son un poco poco me lentas envenenas sí pero tampoco es tampoco es que sea lo más grande lo bueno es que puedo irme por el fondo aquí y voy cogiendo cosillas no voy a esconder aquí porque ahora aquí escondidito ya se fue eso un corre 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 dónde va pijín vámonos hola te quieres mover te queremos ver por favor gracia mucha gracia una cosita esa de tierra vamos a conseguir estos puntitos venga me faltan solamente 2500 pues esto es todo lo que hay que hacer en el juego e ir subiendo de puntos lo que me gusta este es que como es de animales a mí me gusta mucho los animales marinos porque yo buceo y todo eso así que la verdad es que me gusta este me divierte un montón y tengo la intención de convertirme en tiburón si es que se puede no sé o sea sé que se puede si es que se puede me refiero a si me dejan y no me asesinan no me gustan estos que se mueven así me parecen súper súper aburrido mira ahora sí ahora sí ahora sí esto es esto si te lastiman si no te lastiman tres segundos manteniéndote quieto mira me quedo quieto me hago invisible que es lo bueno que es lo que me gusta este tenemos un cangrejo por aquí cuidado cogemos todo esto y este hola no los comemos conseguimos esto si nos ponen un poquito de veneno pero oye el veneno se pasa en menos nada y que hagamos de matar a nuestro primer enemigo lo que sí es que voy a poner un poquito de músico ocurre y ya no nos podemos esconder ahí pero podemos quedarnos quietos por aquí o sea quedarnos quieto que no se ve nada por el momento así que vamos a vamos a intentar seguir arremiando toda esta zona queremos llegar a tiburón no sé si pueda llegar a tiburón la verdad pero bueno no sé si se puede ni tan siquiera llegar desde aquí cuidado estamos el nitro para llegar un poquito más no 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 quito ya no me puedes dar ya no me puedes dar te puedes quedar ahí campeando todo lo que quieras pero yo me quedo aquí escondidito me muevo y vámonos de aquí estamos en el borde del mapa así que vámonos de aquí me gusta estar en estas zonas del borde porque me evito me evito los animales grandes que así siempre están en la zona profunda estoy a nada a 23 por ciento 22 por ciento de conseguir lo que necesito así que vamos a venir por aquí cogemos todo eso ahí está una playa que dónde vas dónde vas está mi hijo mío completo vuela abuela a hacer una gaveta y al gaveta me muero me muero me muero ahora puedo volar hay que tener cuidado con esto porque como nos coja el como nos con pescado nos va a asesinar qué es esto que vuela no sé lo que es es una gaviota es una gaviota gaviota 42.000 puntitos no estamos en él no estamos ni cerca de él quieto qué es esto son peces no sé lo que es eso son peces no no que es que es eso por donde vamos estamos por aquí vamos a echar un vistazo que hay por acá mira 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 lo que hay por aquí con esto no vamos a poder hacer mucho pero oye poco a poquito vamos llegando así evitamos el medio evitamos tener problemas con la gente 45.000 puntos no vamos a llegar no estamos ni cerca de no estamos ni cerca de conseguir lo que necesito pero bueno próxima isla está por aquí creo no 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 esta es la zona esta es la zona larga así hay que volar hasta la otra zona que haces que haces loco que me tiras al agua madre que me quiere tirar al agua loco mme me quieren tirar al agua hay que hay que evitar eso a ver venga venga estoy intentando cruzar al otro lado que hay más islas vamos a ver cuidado que no me cojo una ballena ni nada por el estilo estamos en 45.000 nos falta 76 por ciento y ya no puedo porque no hay aterrizado necesito aterrizar en una isla pero ya la isla se supone que está aquí si no me falla la memoria no 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 bueno abuela 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 ahí está tenemos una isla vamos a tocar el suelo aquí momentáneamente para cargar los nietos si no me equivoco así que cargan los nietos de esto perfecto pues me gusta un montón el cangrejito y se lo come mi compañero lo bueno de eso es que podemos matar los cangrejitos que se intenten y si alguno es muy malo y pilla aquí se queda aquí pillado lo podemos matar rapidito y tenemos ahí galletitas y tenemos comidita vamos a bajar un poco porque hoy lo tengo lo tengo se salvó pero de milagrito vamos a subir esto vamos a venir aquí ese está bastante herido una pena pero bueno 52 mil 32 estamos a nada de el próximo animal bueno nos vamos a la mitad prácticamente vamos a echar un visito para aquí abajo me voy a quedar aquí abajo por la sencilla razón de que si algún animal se tira aquí una gaviota un cangrejo lo que sea no lo podemos comer y eso siempre 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 bueno mira un castor creo que el castor me hace daño a mí si me coge creo que sí ya hay alguien aquí así que vamos a subir un poco hay demasiadas aves en esta isla así que vamos a irnos a otra vamos a irnos a otra pero a la de ya por aquí y vamos a cruzar a donde están las cuatro esta para así evolucionar o cambiar por decirlo de alguna manera a la próxima que es lo que quiero venga 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 por favor llégale llégale ya estamos aquí llegando prácticamente si aquí estamos y aquí no hay tantas gaviotas es un poco más pequeña pero ya la tenemos toda para nosotros y eso siempre bueno vamos a evolucionar y lo que voy a hacer eso sí vamos a evolucionar y cuando esté a nada mira qué haces loco busque me mata lo mejor cogemos un poco uff vámonos vámonos de aquí que me mata el desgraciado lo bueno que para ganar eso me recupero la uv este es el ártico aquí aquí puedo estar no no la temperatura temperatura jugo no puedo estar ahí no puedo estar ahí a unos temperatura me estaba muriendo de la temperatura el en serio pues entonces voy a tener que irme para la otra zona porque en esas zonas que están las vamos a quedarnos en esta zona ya les digo yo vamos a subir vamos a subir al próximo nivel estamos en 62.000 porque él está él está ahí yo oye pero de 7 te quedas ahí o te quedas abajo o me dices que vas a hacer y estamos a nada estamos a 6 por ciento 5 4 estamos a nada 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 venga 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 evoluciona cuidado punto cabeza en el suelo para esconderte no no me muero me muero me muero porque me muestro porque me estoy muriendo a porque no soy de profundidad porque no soy de profundidad supongo no eso es lo que me pasó que no soy de profundidad no sé cuál es el próximo animal pero somos una mantarraya es decir que vamos a 68.000 puntos vamos a cruzar esta zona que es la más peligrosa de todos cruzar esta zona porque la más peligrosa porque no me puedo esconder no hay dónde así que vamos a meterle con el turbo estamos con el turbo cuidado con la temperatura y todo eso no los comemos uff podría comérmelo pero no podría pero no vamos a pasar de él por el momento y vamos a ir a esta zona de acá lo próximo animal que vea me lo voy a comer de seguro no o eso no eso es una mantarraya de las mías a ver por aquí que tenemos por aquí que tenemos por aquí ahora que me gusta un montón este juego llevo un rato jugando le parece que no llamo por favor no me digas que llevas 10 horas jugando no llevo 10 horas pero he jugado he jugado su parte ahorita si te pones aquí mirando hacia abajo te vamos te vuelves como invisible para los demás así que hay que este personaje de jugar de la profundidad cosa de que si pasa algo ponemos así vamos a comernos esto y no los comemos así así como si era ese se puede meter en la tierra ese se puede meter la tierra venga venga lo tengo venga mío 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 y comidita para el yomo no es tan difícil la verdad bastante fácil y aquí hay muchos cangrejitos por esta zona así que mira 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 todito para mí y eso me da un montón de puntos pero un montón ahí está cuidado con el castor que el castor es peligroso para nosotros si no me equivoco su como cargo la como recargar el a te cargaré con comida recargarse y supongo que recargo con comida no sé cuál es el animal que me sigue después de esto aún no estamos en el récord pero mi rey me quisiera llegar a 100.000 es lo que ahora mismo me gustaría hacer es llegar a 100.000 si llega a 100.000 ya estoy contento ya allí ya estoy contento ya lo disfruto ya lo pasó bien vamos a ver vamos a ver voy a subir la partida completa porque quiero mostrarle cómo es el juego pero si les gusta este juego y quieren que traiga partidas un poquito más editadas con eso quiero decir con eso quiero decir unas partidas donde mío 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 este recupero vida vamos a recuperar nosotros también me refiero a partidas editadas donde cambio donde les muestre un poquito de eso y un poquito cuando ya estoy evolucionado cuando estoy a punto de ahí está eres mío un cuidado 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 que cuidado 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 con este que nos quiere casar ahí está es lo que le digo yo me puedo quedar aquí todo el tiempo que quiera yo recupero vida si no me muevo tú te vas a quedar ahí y me haces daño pero como no me estoy moviendo no me puedes hacer nada así que vamos a ver si éste se cansa de estar aquí puedo subir la vida completa y lo voy a matar me hace un montón de daño así que vamos a hacer eso no es que somos súper veloces nos quedan solamente 2000 de experiencia vamos vamos a 100.000 vamos a llegar a 100.000 ya mira estamos en el que llegamos al ranking no lo puedo creer en serio mientras estoy jugando así vamos de llegar al ranking como si nada lo no lo puedo creer que estamos en el ranking dame otro animal dame otro animal dame un tiburón dámelo 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 y qué es esto un castor los castores pibes en diques no te no te olvides de respirar mantente cerca de la izquierda del mapa cuando estés por pasar de nivel mantente cerca de la izquierda del mapa que es un castor oxígeno bien que tengo que comer yo ni que como yo una pregunta estoy como invisible no puedo coger nada es un caso a supongo me tendré que alimentar de otras cosas no una tortuga no una tortuga es demasiado me parece una ballena cuidado con las ballenas creo que las ballenas parece que estoy como bugueado puede ser mantente a la izquierda del mapa puede ser no entiendo como que no puedo coger nada no puedo salir de esto tengo que ir a un dique así que vamos a nadar por aquí estoy como volando no eso está bugeado porque vuelo porque vuelo porque vuelo me pregunto no pues me bugeé ahora 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 parece que como que me bugeaba en esta zona por alguna razón extraña mira mira aquí si no me equivoco nos podemos esconder y en caso de que tengamos problemas salimos de un castor vamos a meterle el turbo este y vamos a matarlo porque no puedo conseguir puntos aunque aquí aquí tengo que llegar los tickets para poder recargar el turbo parece no lo sé si nos vamos a quedar por esta zona cerquita de esta zona mierda para la mierda más absoluta loco porque te voy a comer te voy a comer te voy a comer no me acampes aquí loco que es listo porque sabe que no lo puedo comer aquí a menos de que porque me meto aquí nada lo pasamos pasamos de largo yo voy a seguir velándote exactamente porque sé que ibas a salir y te tengo en este tengo para mí perfecto comidita para el nene y bueno bueno pues ya han visto más o menos del juego no voy a subir una partida así de él no voy a subir tampoco más pero si quieren que vean la parte final y todo lo demás y mira mira el cangrejito esteban esteban está huyendo de mí por alguna razón la montaraya lo podemos matar entre 2 solamente si es un corre 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 que nos quedamos sin oxígeno respiramos donde vas me mata me mata me mata escondeta aquí escondeta aquí es cuando está aquí por poco me como una ballena pues ha sido muy épico la verdad esta comidita un membro 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 ok ya no me muero en ese proceso vamos a esperar vamos a ver si podemos llegar al próximo porque ya estamos a 36 y aunque dure un poquito más el vídeo ya cortaré ya cortaré una parte por aquí en algún lugar ya lo sé sé ya no para arriba y dado lo hicimos lo hicimos lo hicimos lo hicimos no me comieron cuando estaba haciéndolo porque 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 de verdad 273 mil puntos por favor no en serio pero bueno chicos lo vamos a dar por aquí espero que les haya gustado ya saben que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós con para